Así que, hablar, gritar, tomad la palabra. ¿Quién es ese? ¿Del famoso Bayer Rastner? En el 41 convocaron una multitudinaria marcha. Pues vamos a organizar otra. No, Bayer. Me ocuparé de lo más difícil, reunir a los jóvenes. Nosotros vamos a organizar la protesta pacífica más multitudinaria, compuesta por angelicales alborotadores como nosotros. Mi amigo, el doctor Martin Luther King, se unirá a nosotros. ¿Cuántos cuerpos serían necesarios para rodear la Casa Blanca? ¿Cuántos? Lo siento, creía que era el inicio de un chiste, ¿de verdad? ¿Quieres que lo averigüe? Creo que la vieja guardia me considera un paria. Todos los que estamos sentados a esta mesa estaremos en la línea de fuego. Por su culpa. ¿Por qué os obsesionáis con lo que hago y con quién? ¿Cómo predicas la salvación y no te salvas a ti mismo? Todos los días acordamos ignorar aquello que nos hace diferentes. Yo no puedo ignorar las diferencias, el mundo me lo impide. Para el día de su marcha se ha movilizado a toda la policía de DC. Lo que de verdad quieren impedir es que todos nos unamos y exijamos este cambio en el país. Recuerdo que dije, ese tal Rastin está un pelín mal de la cabeza. Con el tiempo me di cuenta de que un pelín no te hacía justicia. Nuestra intención no es reunir a cientos, sino a cientos de miles. Estamos comprometidos con alterar la trayectoria de este país hacia la libertad. ¿Nos jugamos eso? Nada menos. Señor, espero y rezo que vengan hoy.